Hola mis queridas chicas, chicos, Ayuel Vamos a ver, hoy voy a enseñaros como hacer vitamina E pura para combatir las arrugas para combatir, por ejemplo, lo que son las patas de gallo para combatir lo que son las líneas de expresión en la cara para combatir manchas de la piel para dejar una piel super suave para quecer las pestañas bueno vais a decirme que estoy loca perdida ¿Veis este bote? el otro día yo os enseñé que os dejaré al final del todo como utilicé, utilizo yo la glicerina en un bote de este tipo que me ha ido de maravilla porque fijaros este botecito era de otra cosa pero tiene como un cuentagotas veamos lo voy a mostrar aquí en un papel es una maravilla porque es como un cuentagotas ¿Vale? ¿Veis? así que yo siempre soy de las que aprovecho todo para todo y vais a decirme ¿Tú cómo has conseguido hacer vitamina E pura en casa? este vídeo sé que no va a ser muy largo ni voy a dar mucho la tabarra pero como podéis ver mis manos están super bonitas no tienen manchas yo el componente de aquí os dejaré también una cosa al final o sea como un desmaquillador de ojos que podéis hacer de coña y con vitamina E y vas a decirme ¿qué lleva? a ver amigas aceite de oliva puro virgen extra el puro el primer aceite el mejor el prensado de mejor calidad esto es vitamina E pura nos calentamos la cabeza buscando ¿qué es lo que utilizamos? vamos a comprar ampollas no, 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 no la vitamina E pura se encuentra en el aceite de oliva virgen extra que no solamente nos vale para las ensaladas luego podéis comprar aceite de de menor graduación o aceites un poquito que no sea tan puro porque este en la ensalada es buenísimo aunque yo lo utilizo para todo pues naturalmente yo lo he puesto aquí ¿qué ocurre? al ponerlo aquí yo lo puedo mezclar sobre todo por la noche es la mejor manera donde tendréis mejores resultados entonces si queréis no os compliquéis la vida ni comprando en la farmacia ni nada por el estilo porque sí que es cierto de que yo leo aquí no cómprate vitaminas de vitamina ampollas de vitamina E aceite de oliva mira mis manos en un día a mí se me van las manchas en un solo día utilizo por la noche unas gotas de aceite de oliva o de la de todo el día pero veis os acordáis que el otro día tenía hace dos días esta mancha muy marcada prácticamente han desaparecido esto para las patas de gallo para todo puro combinado con cualquier tipo de crema que tengáis como os de la gar para todo y ahora al final os dejo sin más dilación el desmaquillador que yo me hice que es una maravilla esto es lo mejor no hace falta que os compréis más cosas ¡Gracias! ¡Gracias!